A nuestros compañeros de Canal 12 de Trenquelauken, la Televisión Pública Regional, Yamila, con un feliz día del periodista para vos, te damos la bienvenida. Feliz día para todos ustedes allí, Alejandro, muy buenos días. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Del agua, nada más y nada menos que un recurso indispensable para todos y en todos los ámbitos. Vamos a hablar de una manera como si fuese un semáforo, en rojo, amarillo y verde, porque de esta manera es como se presenta el primer mapa colaborativo de contaminación del agua con arsénico que nos va indicando cuáles son los lugares donde se encuentren que pueden ser poco saludables para el consumo. Este mapa reveló que 31 localidades bonaerenses registran niveles por encima de los 10 microgramos por litro, que es el valor seguro que recomienda la Organización Mundial de la Salud para poder prevenir el hidroarsenicismo. Por otra parte, el Departamento de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Buenos Aires recibió las muestras de agua de consumo o uso agropecuario de 207 lugares, las analizó de una manera gratuita, les informó a los usuarios y también les fue asignando un color de acuerdo al nivel de arsénico que fue hallado. Los distritos que lideran este ranking son La Costa, General Villegas, Chacabuco, Suipacha, 9 de Julio, Tres Arroyos, Junín y Pergamino. Si el agua no supera los 10 microgramos por litro, el color asignado es el verde. En el caso de ser amarillo es cuando se ubica entre los 10 y los 50 microgramos. Y ya cuando supera estos 50 microgramos el color asignado es el rojo y es también donde ya se comienza a considerar que hay cierta evidencia de efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos en el consumo prolongado en el tiempo de esta agua contaminada que puede ser de red o también de agua de pozo? Bueno, estas enfermedades que se pueden originar van desde el cáncer hasta la anemia, también problemas en la piel, trastornos en el desarrollo y enfermedades cardiovasculares, Alejandro. Una clase, Yami, realmente. ¿Escucharon todos ahí? ¿La escucharon a Yami? La tema 1, tema 2. Gracias, Yami. Te mando un beso grande. Muchas gracias.